Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. ¡Hola, hola mi príncipe y princesa de Jesús! Es súper fantástico iniciar este hermoso sábado contigo. ¿Sabes? Los chicos y chicas como tú tienen un montón de preguntas, grandes y pequeñas. Así que te invito a acompañarme cada día de este mes de junio. ¿Están listos? Pues allá vamos. Y la pregunta para hoy es... ¿Quién fue el primero en pisar la luna? ¿Has oído hablar de Apolo 11? A lo mejor el nombre de la nave no te dice mucho, pero lo que sucedió con ella es tal vez la hazaña más grande del siglo XX. El ser humano llegó a la luna en ese cohete espacial en el año 1969. Las imágenes se transmitieron en directo por la tele. Así que puedes verlas en YouTube. Te impresionarán muchísimo. ¿Sabes? ¿Qué es lo primero que se vio por la tele? El pie de Neil Armstrong, bajando los peldaños de la escalerilla y pisando en la luna. ¡Qué increíble! ¡Qué suerte! Entonces dijo su famosa frase. Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. ¿Te imaginas ser astronauta? Al ser humano siempre le ha fascinado tanto el origen de nuestro planeta Tierra como lo que sucede en el universo. Y aunque hemos logrado grandes cosas, ninguna es comparable a lo que ha hecho Dios. Dios, que lo ha creado todo, nos pregunta a los seres humanos por medio de Job. ¿Eres tú quien mantiene juntas a las pleyades y separadas las estrellas de Orión? ¿Eres tú quien saca a su hora lucero de la mañana? ¿Eres tú quien guía a las estrellas de la Osa Mayor y de la Osa Menor? ¿Conoces tú las leyes que gobiernan el cielo? Job 38, 31 y 33. Obviamente todo eso lo hace Dios. Sí, los seres humanos logramos hazañas, pero más grande es Dios. Dios, recuerda el versículo de hoy que se encuentra en Salmos 97, 6. Búscalo en tu Biblia y lo lees junto conmigo. Dice así, los cielos anuncian su justicia, todos los pueblos ven su gloria. Que sigas teniendo un super sábado de muchas bendiciones. Se despide Tomiga Linda y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. ¡Hasta luego! Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!